hola a todos bienvenidos a mi canal de fuga artist en el que hago dibujos este fue mi pobre intento de arry de personaje de lol aquí intenté hacer un en vivo en facebook la verdad no sé si salió bien o salió mal se nota que no tengo experiencia en hacer ese tipo de en vivos pero bueno se hizo lo que se pudo espero que les guste ya saben den like compartan y sigan dibujando ahora los dejo con el speedpan y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.